Una conductora identificada como María Belén Sánchez volcó en forma espectacular el auto Chevrolet Spark que conducía y quedó en la vereda con las cuatro ruedas para arriba. Según el parte policial, ella manifestó que perdió el control de su rodado sin indicar los motivos. Iba sola en su vehículo y salió del habitáculo tras el vuelco sin tener heridas de consideración. En el lugar se pudo notar que incluso embistió una pared, recorrió unos metros para finalmente volcar. Ocurrió en la calle Alfredo Seifer, casi choferes del Chaco, barrio Tembetario de Asunción. Que perdió el control de su vehículo y vino a parar por esa muralla. Aparentemente tenía muy rápido, perdió el control de su vehículo por la curva, que le asustó la curva. Para mí fue un milagro que la chica esté viva, porque esta, evidentemente, ella se quedó dormida. Sinceramente, se trabó esta curva, es muy peligrosa, es una bajada muy pronunciada y la gente huelan acá. Sinceramente, falta una lomada allá porque es súper peligroso. A alta velocidad. A alta velocidad. Y nosotros acá tenemos que estar rezando ahí para apenas pasar para que, para pasar al súper, por ejemplo. Esto es nuestro, sinceramente. ¿Qué ocurrió el accidente anteriormente? Muchísimas veces, muchísimas veces. Allá, por ejemplo, alguna vez atropelló un árbol, una persona ya había fallecido. Tras el vuelco, María Belén pudo chatear a través del celular, signo le cuente que estaba consciente. Fue llevada al Hospital del Trauma para la atención médica. ¡Gracias!